en internet hay muchísimos tutoriales algunos útiles que te enseñan por ejemplo cosas como... como comer un calabacín mmmm pero luego hay otros que no tienen mucho sentido así que os he hecho un recopilatorio para que veáis las cosas más absurdas de tutoriales reales que hay en internet DALAS REVIEW musica y te digo que soy la hermana de DALAS como te quieras cómo echarte un pedo silencioso y lo que hay una descripción de cada uno de los pasos para echarte un pedo silencioso y la intro del tutorial empieza así Si bien echarte pedos muy sonoros era un éxito cuando eras niño, en el mundo de los adultos hacerlo no te ayudará a ganar amigos ni atraerá a ninguna persona del sexo opuesto. Es probable que sean mortales, pero al menos no producirán ningún sonido. Y bueno, hay varios pasos, o sea, por ejemplo, paso uno, ve lentamente. Dos, aguántatelo. Este me encanta porque la descripción es, si bien podrías ser doloroso, podrías intentar contraer tus glúteos hasta que el impulso haya desaparecido. Y luego hay otro que es para disimular el pedo, que para disimular el pelo, que para disimular el pelo, el pedo, para disimular el pedo, ponen el dibujo de una persona tosiendo. Y pone uno, tose fuertemente, en plan de tirar el pedo y tose en plan. Tactica dos, para disimular un pedo, deja caer un libro de texto al suelo. Tres, haz que la alarma del teléfono suene muy fuerte. Entonces ya me imagino a alguno aquí que tendrá la típica música clásica de alarma del móvil y se empieza a tirar pedos en plan de... Teneeneene... 4. Échate un pedo cuando haya ruido. Y ponen de dibujo a una chica en medio de una fiesta. Es que me la imagino en medio de la discoteca echándose un pedo. Bueno, ya está, ya fue. Y luego vuelve a casa y tiene todas las bragas cagadas. Acabo de leer uno que es muy bueno. Tactica número 6. Ponte a cantar y a bailar. Todos saben que eres espontáneo. De ser así, ponte a cantar. Empieza a chasquear los dedos y a zapatear. Incluso a bailar mientras te echas el gas. O sea, me la imagino en plan... Todo el mundo en medio del funeral... Perdón, me calmo. Me la imagino a la persona en plan en medio de un funeral que de repente se levanta, se pone a cantar y a bailar y a echándose pedos. A cada cual os juro que cada cual que leo es más bueno que la anterior. Que la anterior. No sé hablar, tío. Siete, tumba algún mueble. O sea, cuando te vas a echar el pedo, tumba el mueble. En plan, ¿sabéis el meme del tío que tira la mesa para arriba? Pues lo mismo, pero en plan con un pedo. Ocho, grita. Me la imagino en plan de... ¡Oye! Tactica nueve. Haz que todos se maten de risa. De algo gracioso, ingenioso o motivador y que todos se maten de risa. Esa será tu oportunidad para pasar desapercibido. Y no es más fácil ir al baño, digo yo, no sé, ¿eh? O sea, igual soy inexperto en ocultar los pedos. Lo mejor es el final de este párrafo que dice Nadie te oirá porque estarán ocupados riéndose y pensando lo increíble y gracioso que eres. Yo sí que me estoy riendo en este tutorial. Hay otro que es cómo orinar de pie, entre paréntesis, mujeres. Este me encanta. El título del tutorial es cómo respetar la bandera americana. Los pasos a seguir son, estudia el código de la bandera de los Estados Unidos. Y pone, quemar la bandera es una gran falta de respeto. Muy bien, no lo sabía. Todo el tutorial es, aprende sobre la bandera y haz gestos de militar a la bandera. El siguiente tutorial, me encantó, es cómo deshacerse apropiadamente de una biblia. Pone cosas en plan, consérvala, donala a otras personas. Pero luego hay otro que dice, si la biblia ha sido bendecida por un sacerdote o ministro, deberías considerar un entierro sagrado. Y sale una biblia enterrada bajo un montón de pedruscos. Y dice que consultes con el sacerdote o cura de tu iglesia para las instrucciones de cómo enterrar bien la biblia. Cómo olvidar a la persona que te gusta. Y uno de los pasos se llama, mata tus recuerdos de él o ella. Este tutorial, cuando vi el título, me flipó. Cómo ser un ángel. Pasos a seguir. Sé amable. Aprende a ser un buen oyente. Sé dulce y encantador. No seas alocado siempre. No seas escandaloso. Sé empático. Siente lo que los demás sienten. Que es igual que lo hacéis, pero bueno. Sé cortés. Sé maduro. Dile a los demás que los entiendes. Sé alegre. Nunca te enojes. Camina lenta y calmadamente. No seas inseguro. Resta la importancia a las cosas. A pesar de que parezca que estoy describiendo a el típico príncipe encantador de las típicas novelas de mierda para niñas. No. Estoy escribiendo un tutorial de cómo ser un ángel. Y al final del todo pone advertencia. No le digas a los demás que eres un ángel. Es un secreto. Este me encantó el título. Cómo actuar como un vampiro en la escuela. Si alguien te pregunta cuál es tu comida favorita, actúa sobresaltado. Trata de tartamudear e inventa algo. ¿Por qué? Porque tu comida favorita son las pollas. No bosteces ni digas que estás cansado. ¿Tres? Oh, este con... Buah, no lo había leído, eh. Pero me está blivando. Trata de parpadear tan poco como sea posible. Alucino. Ya me veo todos los niños en sus clases con los ojos rojos de no parpadear. ¿Cuatro? No digas que tienes frío ni actúes como si lo tuvieras. Si tienes frío en secreto, usa un saco. ¿Quién coño ha sido los gilipollas que ha escrito este tutorial de mierda? ¿Cómo actuar con un vampiro en el colegio? ¿Qué pasa? ¿Tiene un complejo de Eduard Kulen o qué cojones? Porque si tienen complejo de Eduard Kulen, también podrían ponerse en la puta trayectoria de un coche que va a estrellar. Entonces ya sería perfecto. Si alguien empieza a sangrar, voltea para otro lado e intenta contener tu aliento. Antes de que se piensen de que eres un vampiro, creo que se van a pensar que eres un poquito gilipollas. Pero bueno. Cuando alguien esté demasiado cerca, cubre tu nariz y tu boca con una mano. Si te preguntan qué pasa, di que no pasa nada. ¿Qué te pasa? No pasa nada. Evita la luz del sol. Sé misterioso. Y ponen una foto de un niño con una capucha. Es que es demasiado esto. No te quejes de tener hambre. Intenta no comer frente a la gente durante las horas de escuela. Igual van a pensar que tienes miedo a la sangre, que tiene fobia a la gente, que tienes un olfato súper desarrollado. Igual se piensan que eres anoréxico, pero dudo mucho que con estos tips se piensen que eres un puto vampiro de mierda tipo Eduard Kulen. Y uno de los consejos es, si la gente piensa al principio que estás actuando raro, no te preocupes. Les tomará meses darse cuenta de que eres un poquito gilipollas. Luego hay otro que es cómo actuar como Doctor Who. Y los pasos son, sé muy inteligente. Claro, es que eso es algo que se puede hacer en plan, bueno, hoy me apetece ser gilipollas, un poco cani, y hoy me apetece ser un premio Nobel. Sí, viaja. Claro, con el dinero que me saco del culo. Sé saludable y mantente en forma. Y así es como es Doctor Who, ¿no? Ayuda a las personas. Claro. Pero no sé que tengas una tarde y si puedes viajar en el tiempo y en el espacio, dudo que puedas hacer eso. Hay uno que es, no sigas las reglas, inventa las tuyas. Ya veo a más de uno asesinando a alguien. Y da instrucciones muy, muy específicas sobre cómo ser un teleadicto. Pone cosas en plan, pon cojines, mantas, almohadas y cualquier cosa que aumente tu nivel de comodidad en el sofá. Y pone una foto de alguien tumbado en el sofá con una manta. Si no llega a ser después de este tutorial, no sé cómo ponerme a mirar la tele de forma cómoda, ¿eh? Porque yo cuando suelo mirar la tele, suele ser algo en plan así. ¡Ay, qué incómodo que estoy! Si llego a ver ese tutorial antes, seguro que me lo paso mucho mejor. O cosas como asegúrate de tener el mando a distancia a tu alcance. Muchas gracias, ¿eh? Por la guía, por el tutorial, por todo. Luego hay otro, que me encantó el primer punto, que el tutorial se llama ¿Cómo besar a una chica por primera vez? Y luego el primer punto para cómo besar a una chica por primera vez es ¡Practica! La mejor manera de sentirte más cómodo y ser mejor besando es practicar primero. Puede parecer un consejo muy obvio. ¡No! Pero realmente ayuda, puedes practicar con tu mano. Os digo yo, que no tiene nada que ver besar tu mano con besar unos labios. Con algún objeto o con otra persona. Ten en mente que quizás no quieras besar a otra persona. Porque si la chica que te gusta se entera de que hace poco besaste a alguien más, entonces se enojará. ¡No me digas! ¡Qué giro argumental tan inesperado! Es como... ¡Qué sentido tiene esto! Y luego hay uno que me encanta, que es... ¿Cómo hacer agua bendita wikana? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! De hecho, es que os voy a hacer los pasos de cómo lo describe tal cual. Paso 1. Ten agua en un tazón. Pues un momento que voy. Y entonces, sostén las manos sobre el agua y di... Criatura de agua, de toda negatividad visible e invisible y te bendigo en el nombre de la diosa divina. Toma sal y di... Vale, espera un momento, tengo que ir por sal. Ya tengo la sal. Ahora hay que decir... A ver, un momento. Yo te... Oh, criatura de sal, de toda negatividad visible e invisible. Digo en el nombre de la diosa divina. Tira la sal. Y revuelve tres veces en el sentido horario. Una, dos, tres. Y ya está. Que así sea. ¡Hombre! Agua divina. La vendo por mil euros la gota, como la homeopatía. De verdad, que hay tutoriales de esta puta mierda. Increíble, ¿eh? Lo peor de todo, de todos estos tutoriales, es pensar que alguien se pajeó viendo esto. ¿Te gustan los perros? Y love my perro. ¿Harías un trío con tu mamá? Y fe. Esta pregunta me apasionó. ¿Te gusta España? Bueno, a mí me parece un país feísimo, pero... ¡Suscríbete al canal!